¿Qué es el trabajo con la energía? Soy maestra de Reiki y trabajo con flores de bach también, que las amo, me parece una herramienta maravillosa y muy fácil de usar y sin contraindicaciones, muy rápida y muy efectiva. ¿Quién ha usado aquí flores de bach? Ah, bien, entonces ya muchos saben de qué va, ¿no? ¿Y pueden decir algo que sea interesante, que vale la pena o no? Sí, sí. Vale. Vale. Yo también pienso lo mismo. Desde la primera vez que las he tomado, para mí fueron fantásticas. Y hace unos 14 años más o menos, descubrí la EMF Balancing Technique, que es la técnica para equilibrar el campo electromagnético humano, que fue para mí un antes y un después en mi vida realmente. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Este trabajo para mí fue maravilloso y me llevó a la comprensión mucho más completa de lo que es mi vida y mis relaciones y mi relación con el mundo en general, ¿no? Y ahora esta charla que la he llamado Dialogonda con mi socio El Universo, extendiéndose y entendiendo que el universo es absolutamente todo, inclusive yo. Y permanentemente estamos emitiendo diálogo, un diálogo energético que ocurre todo el tiempo. Cuando nosotros pensamos, sentimos, hablamos, emprendemos una acción, cualquier cosa que hagamos sale de nosotros produciendo una energía. Y esa energía es un idioma que hablamos con todo lo que hay. Parece que cuando nosotros pensamos, no estamos diciendo nada, pero cuando nosotros pensamos, energéticamente estamos hablando a gritos. ¿Quién nos entiende ese idioma? Pues todo. Todos estamos interconectados. Yo he traído aquí una imagen, o dos imágenes, de lo que es el entramado electromagnético humano. Estamos rodeados por doce fibras que tienen toda la información de lo que cada uno de nosotros es. Cuando nosotros pensamos, incluso podría decir cuando soñamos, estamos emitiendo una vibración a este entramado. Que está a 60 centímetros de nosotros, 60 centímetros por arriba y 60 por abajo. Cuando este entramado vibra, reverbera contra todo lo que hay. Cada uno de nosotros tiene un entramado. Y este entramado también es la interfase personal con el entramado del universo. Quiere decir que todo lo que yo pienso va a llegar al universo entero y va a afectar contra todo lo que resuene. ¿Se entiende o parece un poco loco? Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano, yo paro rápido y me pregunta. No se queden con preguntas. Que después se vayan y digan, esta mujer apareció ahí y no sé lo que dijo. No, no. Cuando no hay preguntas, yo me preocupo. ¿No? O porque hablo muy claro o porque nadie se enteró de nada. Entonces, si ustedes pregunten que yo responderé lo que sepa y lo que no sepa, tranquilamente diré, no sé, que tampoco lo sé todo. Conclusión, que cuando nosotros emitimos un pensamiento, un sentimiento, una emoción o hacemos una acción o lo que fuere que produzca una vibración en nuestro ser, también va a producir una vibración en nuestro entramado y eso será percibido por todos los entramados que hay en el universo. ¿Alguien habrá oído hablar de la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas? ¿No? Son esas cuerdas que hay por todo el universo que Kryon, que no sé si alguien lo conoce, o Kryon, dijo que se parecía a un tejido de crochet. ¿No? Está todo el universo lleno de ese entramado y ese entramado está conectado a nosotros también. Quiere decir que cuando yo pienso o hablo, afecto a algo siempre. Dependiendo de la cualidad de lo que yo haga, así será lo que afecte. Será positivo, entre comillas, o negativo, entre comillas. Depende como cada cual le suene la flauta, ¿no? Porque a veces parece que todo es muy bonito y luego ocurre un desastre y entonces ya no era tan bonito. O hay cosas que parecen un desastre y luego nos llevan a aprender mucho y entonces será fantástico. Aunque al principio no lo vimos así. Con esto quiero decir que tranquilamente y alegremente nosotros pensamos cosas o decimos cosas a favor y en contra de los demás, de las situaciones. Y nos las decimos a nosotras, que esa es la peor parte. Nos las decimos a nosotros mismos y estamos consiguiendo exactamente lo que no queríamos conseguir muchas veces. Me gustaría que alguien que en los últimos tres días no haya dicho nada malo de sí mismo levantara la mano. ¿Tú? ¿Hace tres días que no te dices nada malo? Me encanta. Yo tampoco me digo nada malo. Hace muchos años que he decidido que no hay nada malo que decir sobre mí. Para mí, no hay nada malo que yo pueda decir sobre mí. Con lo cual, no hay nada malo que yo pueda decir de nadie más. Porque como soy yo, son los otros. Y si yo comprendo que realmente soy un ser universal, un ser de luz, experimentándose a sí mismo, aprendiendo a vivir con un cuerpo humano en un planeta difícil porque no sabemos cómo se hace, me puedo equivocar muchas veces. Todos los niños y todos nosotros no hemos salido andando sin caernos nunca. Nadie. Todos nos hemos matado a borrazos hasta que aprendimos a andar. Y a nadie le pareció mal. Pero resulta que ahora hago una acción, no me sale mal, y no solamente me ponen verde los otros, sino que me pongo verde yo. ¿Con qué derecho? ¿Yo lo sé todo para hacerlo todo bien? No. Estoy aprendiendo a controlarme dentro de un cuerpo. Mi ser, como el tuyo y el tuyo y el tuyo, son enormes, pero enormes. Porque esto que les mostré no termina en los 60 centímetros. Yo continúo y más allá 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 hasta que llegamos a la conclusión que prácticamente estamos por todo el universo conectados. Con lo cual, ¿tengo o no tengo derecho a equivocarme? ¿Tienes o no tienes derecho a equivocarte? Si tú dices, qué tontecido, no lo podía haber hecho peor. Inmediatamente tu ser se esconde, no le gusta que le digas eso, le daña y se acaba el diálogo interno. Si yo digo, mira, seguramente la próxima vez te saldrá más bonito porque ahora habrás aprendido algunas cosas. Vale, el diálogo interno continúa. Y yo puedo recuperar lo bueno que hice, modificar lo que podía haber salido mejor. Nada hay bueno ni malo. Todo va a ser exactamente como lo elegimos en cada momento. Cuando las cosas nos salen como nos gustaría que hubieran salido, tenemos que ver qué fue lo que hicimos que podríamos modificar para que ese resultado también se modifique. No es tan difícil, ¿eh? Parece al principio. Pero es la diferencia de cruzar por el semáforo o cerrar los ojos y cruzar por la mitad de la acera. Parece que es más fácil pero es mucho más complicado en el resultado. Y así es la vida. Lo que nosotros enviamos va a volver a nosotros en forma de realidad. A veces estamos hablando de algo y esto lo hemos oído todos. Ay, lo haría. Pero lo que me da miedo... El universo no entiende de miedos y deseos. Todo suena igual. Eso también es un deseo. Y si nosotros vemos que realmente ese miedo que nosotros creemos que podemos sentir, lo concretamos, lo realizamos, pues esa situación acabará dándonos miedo porque lo hemos provocado así, lo hemos planteado de esa manera. Para que nos dé miedo. ¿Lo hicimos con conciencia o lo hicimos a la virule? Como salga. Y después preguntaremos, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando la pregunta correcta sería, ¿para qué me pasa? Y entonces eso nos dará una respuesta para saber qué podemos mejorar a través de algo que aparentemente parece un error. Pero ese error deja de ser error cuando nos llega a comprender cómo podemos modificar. Y entonces ya eso lo sabemos siempre. Aunque a veces nos olvidamos mucho de las cosas. Las hacemos una vez, sale bonita y uno, wow, qué bien, qué bonita me ha salido. Pero la próxima vez me pasa lo mismo y vuelvo a hacer el desastre. Es cuestión de aprender, llevárselo puesto y practicarlo. No hay maestría sin prácticas. No es decir, vale, yo voy a cambiar esto. No, hay que cambiarlo, practicarlo y convertirlo en una acción automática para que eso ocurra siempre. Porque si ocurre a veces, no nos sirve de mucho. Así lo vamos a repetir a cada rato, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido aprender una vez lo mismo que la anterior y otra vez de nuevo y otra vez de nuevo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de aquella película que decía Amar es nunca tener que perdir perdón. Porque a veces parece que somos miopes, ¿no? No aprendemos. Nos pasa una cosa y al tiempo otra vez lo mismo y repetimos y repetimos. Y ya lo dijo Einstein, es de locos pensar que haciendo lo mismo vamos a conseguir resultados diferentes. Para conseguir resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes y experimentar. No está penalizado errar y equivocarse. Somos nosotros los que penalizamos nuestro aprendizaje. Cuando tenemos paciencia, tenemos flexibilidad, aceptación por cómo somos y nos decidimos a experimentar, simplemente experimentamos. De a poquito, suavecito. Mira, esto me sale mejor cuando lo hago así que cuando lo hago así. Vale, lo voy a repetir para verificar. Repito, en el medio me doy cuenta de que no iba tan bien, rectifico. Y voy suave con las cosas, porque entonces así podemos modificar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la costumbre maravillosa que desde siempre, porque aquel tiene la culpa, aquel me lo hizo y me fastidió. Pues mi poder se disolvió en el mismo momento en que yo se lo entregué al otro, para que el otro haga conmigo lo que decida. Porque si yo no le entrego mi poder, no puede hacerme daño. Solamente cuando yo entrego mi poder de decisión, es cuando la otra persona puede dañarme. Es muy cómodo echarle la culpa al otro. Pero es muy negativo echarle la culpa al otro, porque si la culpa la tiene el otro, yo no puedo modificar nada. Tengo que esperar que modifique el otro. En cambio, si yo asumo la responsabilidad de mis decisiones, puedo cambiarlas en cualquier momento. Yo lo comparo con el pudding que hacemos, bueno, eso lo conocemos todos, ¿no? Que uno hace un pudding y sale un horror, y lo tiras a la basura y no se lo cuentas a nadie, y nadie sabe que esta tarde tú hiciste un pudding. Nadie lo vio. Pues es lo mismo cuando modificamos, no necesitamos decírselo a nadie. Simplemente, esto no me vale, voy a probar otra cosa. Y la prueba. Y si funciona, perfecto. Y si no funciona, pruebo de nuevo. No pasa nada, es mi vida. Voy a estar aquí una pila de años experimentando cosas hasta que algo me haga feliz. Porque lo importante es ser feliz. Es el objetivo final. Ser feliz. Está penalizado a veces ser feliz. Y tiene mucho mérito ser triste y sufrir. Mucho mérito. Se puede ver en televisión. Y tú has pasado por no sé qué y has llorado mucho, ¿no? Sí, he sufrido mucho. Todo el mundo aplaude. Parece como que hay que hacerle un monumento porque ha sufrido. Cuando sufrir es lo más fácil que hay porque nos lo han enseñado. Lo hemos visto desde pequeños en casa. Todos hemos visto a la gente sufrir. Y entonces sufrir, ¿cómo nos sale? Genial. Súper bien. Es más, si no tenemos nada que hacer, igual nos dedicamos a sufrir. Mira, esta me hizo esto, la otra me negó lo otro y entonces yo sufro. Y me sale bonito y me sale bien lo del sufrir. Con lo cual yo sufro a gusto y si se lo cuento a alguien encima me dirá pobre y me palmaría la espalda. ¿Y qué me llevo yo de eso? El sufrimiento. Pues ahora, por suerte, hay muchos trabajos a nivel espiritual y mental y de crecimiento. Muchos, porque somos muchos y todos somos diferentes. Y siempre hay algún trabajo que nos resuena a nosotros en el alma. Pues ese es nuestro trabajo. A mí hay trabajos que me gustan más que otros y otros me gustan menos que otros. Pero de todas maneras, puedo estar o no de acuerdo con algún trabajo. O con alguna modalidad de práctica. Pero siempre que estén enfocados a hacer crecer a otro, ese trabajo es sagrado. No importa que a todos nos parezca bien o mal, sino que a la persona que le llegue ese trabajo le resuene en el alma. Aprovechenlo. Se puede aprender a ser feliz y hacer de la felicidad una maestría. Todo lo que se practica se convierte en maestría. Nos hemos pasado mucho tiempo viviendo en la maestría de la frustración, en la maestría del dolor, en la maestría del sufrimiento. En cambio, podemos experimentar vivir en la maestría de la alegría. O sea, hacer los pinitos, a ver, si no tengo nada que hacer, en vez de pensar algo que me va a frustrar, voy a pensar en algo que me va a hacer feliz. No sé qué, cualquier cosa. Algo bonito que me dijeron, algo que leí, algo que compartieron conmigo y me pareció bonito, un regalo que alguien me hizo con el corazón. Tantas cosas hay que nos hacen feliz, que si desmenuzamos por poquito cualquier cosa, siempre encontramos algo que nos hace sentir bien. Y en las prácticas están las maestrías. Si practicamos ser feliz, se convierte en una acción automática. Y apenas te viene la idea de la negatividad, no, mira, esto no me viene bien a mí. Fuera. Si no tengo nada que pensar más bonito, pues no pienso en nada, me voy a mirar tiendas. Pero eso de ponerme a sufrir no vale la pena. ¿Qué les parece como idea para practicarlo? No hay nada que perder, no necesitas ir a comprar ninguna cosa en ninguna parte y es como el postre que sale mal. Si no te gusta, siempre puedes volver a sufrir porque eso seguro que te sale bien. Y entonces vas y sufres como el mejor. Y si es por ahí importante, pues se lo cuentas a la gente. Y la gente va a estar contigo. Y te puedes desnudar y subirte al techo. Y vendrán los bomberos y te bajarán. Y te dirán, pobre, cómo lo habrás pasado de mal. Y te palmeará la espalda. Es cuestión de elección. ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero estar? El otro día me dice una amiga, hablas que parece que estuvieras en una fiesta. Pues sí, señores, mi vida es una fiesta. Y la celebro todos los días. Porque mi vida es una fiesta porque yo decidí que fuera una fiesta. Y no es que no me pasen cosas. Claro que me pasan. Como a todos nos pasan cosas. Pero poquitas. Las menos. No me interesan las cosas que me pasen que no me van a gustar. Y sobre todo si no me van a reportar ningún beneficio. Porque una gripe al final es maravillosa. Le das al cuerpo lo que necesita. Descanso. Tienes anticuerpos nuevos. Te sientes mejor que antes de enfermarte. Y entonces al final la gripe no es tan mala. Porque te ha reportado beneficios. Pero sufrir por sufrir. No parece apetecible, vamos. El que lo quiera practicar. Yo respeto, eh. Flexibilidad total. Y que cada cual practique lo que quiera. Pero si va a sufrir, que no me lo cuente. A no ser que sea en consulta. Que eso me permitirá ayudarle. Si no, prefiero que no me lo diga. Porque a veces vienen amigos y te cuentan la vida. Y como no estás de acuerdo encima se enfada. ¿No? Si tú no quieres ayuda, a mí no me lo cuentes. Porque yo vivo de ayudar. ¿No? Si no de que como. Ya no como. No ayudo a nadie y todo el mundo va a sufrir ala. Pero a mí no me lo cuentes. Yo me voy por ahí a pasear y a divertirme. Que es lo que a mí me gusta. El trabajo con la técnica para mí fue un antes y un después. Me enseñó muchas cosas. Y aprendí las diferentes maestrías. Y me quedo con la maestría de la felicidad. Me gusta esa parte. Y es mi elección. Y mi vida es todo el tiempo lo que yo elijo. Cuando tenemos un desafío, que hay muchos, se aprende a jugar con ellos. Es como un puzzle. Tenemos un puzzle y aparecen piezas. Algunas encajan, otras no. Pero las que no, van por aquí y las dejo que esperen. Y a lo mejor aparece una pieza y entran tres o cuatro después. Si estoy enfadada, si estoy triste, si estoy sufriente y aceptando que yo me lo paso muy mal y que soy la peor. No voy a ver la solución. Porque mi frecuencia, mi vibración, está aquí y la solución está aquí. Entonces, no podemos encontrarnos hasta que yo no nivele mi frecuencia y la vea la solución claramente. Porque a veces tenemos entabladas guerras de poder. A ver quién gana. Porque yo soy más fuerte que el otro y si me hizo dos, yo le hago cuatro. Y hay un desgaste enorme y pierden todos. En cambio, si yo decido ser flexible y aceptar que el otro está pasando un mal momento. ¿Y a mí qué me importa? Yo mantengo mi equilibrio y si el otro está disponible a equilibrar, acabará viniendo mi frecuencia. Pero si no, como mi frecuencia está en un nivel y el desequilibrio está en otro, pues no nos encontraremos. Y a veces me dice la gente, si mi marido viniera a tomar una sesión, qué bien le haría. No, no. Si quieres arreglar el mundo, por donde empiezas. No es arreglándole la vida a nadie, sino la propia vida. Que es la única nuestra. Y es con la única con la que tenemos poder. Y cuando hablo de poder, no hablo de poder hacia afuera que tiene muy mala prensa. Hablo del poder hacia adentro. Y cuando tienes poder hacia adentro, para controlar tu propio poder, el poder crece. Y cuanto más empoderas al otro, más te empoderas tú. Porque has podido empoderar al otro. Y es una maravilla. No me crean nada de lo que digo. Experiméntenlo. Solo experimentenlo. No pasa nada. Si no les sale bien, tiran el postre a la basura y no se lo cuentan a nadie. Pero experimentenlo. A veces nos metemos en unos berenjenales a sufrir y a pasarlo mal. Solamente por ganarle al otro, tener razón. O empecinados en conseguir algo que es imposible. Cuando conseguir algo es tan fácil como enfocar mi energía en lo que quiero, dirigirme hacia allí. Y mantener ese enfoque hasta que el universo responda. Y cuando el universo responde, me voy a dar cuenta porque va a venir a traerme información de cómo debo hacer las cosas. Y si no es apropiado mi proyecto, pues no se realizará. Y no habrá ninguna señal, ni habrá nada porque no es el momento. Entonces trata solamente de observar. Es viable. Ya me enteraré. No es viable. No me voy a enterar de nada, con lo cual parece ser que no. Y espero. Y hay proyectos que tardan más que otros. Algunos tardan poquito y otros tardan mucho. Yo estoy segura que todos nosotros hemos tenido algún proyecto que lo hemos realizado, ¿verdad? Y luego hemos tenido otro proyecto y no hemos sabido cómo hacerlo. Porque éramos incapaces de repetir la forma en que se hizo. Esa es una de las cosas que enseña la técnica de EMF. a cómo hacerlo siempre de la misma manera y conseguir manifestar los proyectos. Y es solamente manteniendo la energía y gestionando la energía de una forma adecuada para conseguir lo que queremos conseguir. Sin meter miedo, sin inseguridades, porque entonces estamos creando eso otro, ¿no? En el entramado, no sé si lo ven bien. Hay unas fibras que están a 60 centímetros del cuerpo. Están aquí. Son 12 fibras. Hay tres por delante, tres a cada uno de los lados y tres detrás. Y en estas fibras hay unos puntitos, yo no sé si los ven bien, que hay unos puntitos en las fibras. Esos puntitos son como discos de información como los de un ordenador. Son unos discos que contienen información. Cuando esos discos se saturan de energía de su misma cualidad acaban manifestándose. Hay algunos que tenemos detrás con malos hábitos, ¿no? De aquello de me hacen así y me enfada, ¿no? O me hacen así y me da miedo. Y entonces esos discos, cuando por lo que sea se saturan, los vemos manifestados. Pero también hay otros discos que tienen cosas chulas. Y que si los energizamos acabamos viendo los manifestados. Y así es como funcionan los deseos. Cuando nosotros tenemos un proyecto, es como si hiciéramos un disco y lo colocáramos en las fibras del frente. Que es donde se colocan las cosas del futuro, ¿no? Porque atrás están las de atrás. Entonces lo colocamos aquí y cuanto más energía le enfocamos, cuando ese proyecto se sature, lo veremos manifestado. Pero a veces ocurre que quiero hacer un viaje. Entonces quiero hacer un viaje, hace un disco de energía inmediatamente ahí con quiero hacer un viaje. Entonces al rato pienso, pero igual no me dan permiso en el trabajo. Pac, he hecho otro. Igual no me alcanza el dinero. Pac, hice otro. Es muy probable que está viajando mucha gente y no voy a encontrar pasaje. Y después digo, qué pena con lo que me hubiera gustado, pero no sé por qué no puedo ir. Y lo he ahogado. Lo he ahogado de miedos. De inseguridades. Cuando realmente ese proyecto, cuando estaba solito, era perfecto. Pero no he sido capaz de mantenerlo solito. He ido metiendo cosas que no me van a beneficiar para nada en conseguir lo que deseo. Y eso lo hacemos muchas veces. ¿Verdad? Bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Me encantaría. Nadie. ¿O algún comentario? ¿O algo? Qué bien que te dijo que eras muy buena el que acababa la charla. ¿Perdón? Qué bien que te dijo que eras muy buena el que acababa la charla. ¿Por qué? Qué bien que dijo. ¿Eh? ¿Por qué dices esto? Porque nos hemos quedado todos. Sí. Yo vuelvo otra vez a mi propio pensamiento, ¿no? O yo soy genial o ustedes no se han enterado de nada. Eres genial. No, a mí no me pongo ese listón tan alto. Yo hago lo que puedo. Entonces una pregunta. ¿Hay tantos riscos como pensamientos? Sí. Y más. Y más. Porque en la parte de atrás de nuestro entramado tenemos muchos traumas. Tenemos problemas hereditarios, factores hereditarios, cosas que traemos, cosas de esta vida, cosas de vidas pasadas, de vidas paralelas, todo lo que traemos de nuestros ancestros. Pero también hay algunos discos que nunca fueron activados, que tienen potenciales, que nunca hemos desarrollado. ¿Y los puedes colocar hacia adelante? Y los puedes activar, sí. La técnica MF lo que hace es liberar energía de donde no la necesitamos y colocarla donde nos viene bien. Ese trabajo se hace mientras el profesional va pasando la mano por porciones del entramado. Va dando intenciones en voz alta para que la persona que está en la camilla escuche y tengamos claro lo que está ocurriendo. Entonces, el entramado acepta esa modificación para ir a una frecuencia mayor. Entonces, al liberar energía de los discos, que no es que nos liberamos del disco, eso es nuestro. Va a tener más energía y se va a manifestar con más asiduidad o va a tener menos energía y en el caso de que sea algo incómodo nos va a molestar porque está ahí, es nuestro. Entonces, a medida que nosotros vamos liberando energía de donde no la necesitamos, invitamos a la energía a que active los discos que nos vienen bien para avanzar en nuestra evolución como seres humanos. Movemos la energía para que la energía, dirigida por nuestra sabiduría interior, que este es uno de los trabajos, de una de las partes de este trabajo que me enamoró. Porque no me gusta tener que revivir una situación traumática para liberarla. Si un asesino no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen, yo no quiero sufrir dos veces por la misma situación. Simplemente libero energía donde no la necesito. Y tengo un hábito de que tocan el timbre dos veces y me pone nerviosa. Si yo libero energía trabajando con la técnica, me voy a dar cuenta cuando toquen el timbre dos veces y a mí no me afecte. Y decir, ah, mira, esto ya no me incomoda. Y pasa, porque te ocurren cosas que tú dices, ¿y esto de dónde salió? Si a mí esto me molestaba. Ya no me molesta. Es un trabajo maravilloso y muy elegante. No es necesario sufrir, ni pasárselo mal, ni estar buscando. Eso se maneja solo. Mi sabiduría interior sabe lo que es interesante para mí. Y esto es lo que ocurre. Va ocurriendo solo. Pero también lo puedo gestionar yo si quiero. Con la misma regla de tres. Liberando conscientemente energía de donde no la necesito y específicamente de tal lugar. Y recoger la energía que tengo dada en relaciones que ya no existen. Recoger esa energía para utilizarla de una manera más fructífera y más interesante para mi crecimiento. Y también potenciar cosas que nunca he desarrollado. Yo con mis clientes tengo sorpresas cada vez. Cuando veo que hay personas que cambian de trabajo. Yo he tenido en momentos dados cuatro o cinco clientes que estaban cambiando de trabajo. Pero trabajo de años. Que decidieron que no era lo que los llenaba en la vida. Y se pusieron a hacer otra cosa. Y a lo mejor hasta han pasado aprietos económicos pero felices porque saben que eso era lo que querían hacer. Es decir, dejas de tener miedos para confiar en tus potenciales y en tu fuerza y en tu poder. Que es el poder que tenemos de crear junto con el universo la vida más iluminada posible. Yo no sé si aquí hay gente religiosa o que cree en Dios. Pero nos han dicho que Dios nos ha hecho su imagen y semejanza. ¿Cuál es la cualidad mayor de Dios? Que es creador. Y nosotros somos creadores. Creamos nuestra vida permanentemente. Con nuestros pensamientos, acciones, emociones y con nuestras acciones. Y así vamos creando nuestra vida. Y cuando gestionamos nuestra vida con conciencia, la vida sale mucho más bonito. ¿Me lo pueden creer? Si no, experimentenlo. Hagan algo a propósito. A ver qué ocurre. Y obsérvenlo. Háganle el seguimiento a lo que han hecho. Y verán cómo se mueven las cosas. Este trabajo es un torpedo. Vamos. Empiezo a trabajar en MF. Yo me acuerdo al principio que yo decía, me siento sentada en una montaña rusa encima de un jabón. Porque la vida se acelera muchísimo. Pasan muchas cosas. Cuando hice mi formación, en un momento dado, la persona que nos estaba dando la información dijo, bueno, vamos a poner un disco con un deseo. Entonces, todos lo hicimos. Y ahí había un chico que dice, yo puedo poner varios deseos, cuatro o cinco deseos. Vale. Le dijo, puedes poner los que quieras, si estás preparado para todo lo que se va a mover, para que se realicen. Porque claro, cuando tú trabajas conscientemente con un deseo, se mueven cosas colateralmente, ¿no? Ocurren cosas. Pero es muy divertido cuando aprendes a hacerlo. Es muy divertido. Y cuando tienes un logro la primera vez, uno dice, ostras, esto funciona. Cuando lo tienes la segunda vez, ay, mira, salió otra vez. Ya en la tercera tú dices, pues sí, ¿no? En la cuarta sonríe simplemente y en la quinta dices, normal. Es que es así, se convierte en algo automático. Y cuando vas a meter la pata, muy bien que te cuidas. Porque por ahí no es. Y si no, hazlo, experimenta y hazle el seguimiento a ver dónde va a parar, ¿no? Y entonces, claro, cambia. Cambia tu vida interna y cambia tu vida externa. Porque tal como es tu frecuencia, así va a vibrar tu alrededor. Yo hace muchísimos años, cuando empecé mi búsqueda espiritual, me acuerdo de un libro que leí que ponía que una persona en equilibrio puede salvar a un pueblo. Y yo decía, ¿y cómo es esto, no? Y escapaba a mi entendimiento esto. Y ahora lo entiendo perfectamente, porque si tú estás en equilibrio y mantienes tu equilibrio, y yo no, no estoy en equilibrio. Voy a acabar yendo a tu equilibrio, porque el equilibrio manda más que el desequilibrio. Si el que está en equilibrio mantiene su equilibrio, el que está alrededor equilibrará. Y se irá equilibrado y se encontrará con otras personas y volverá a ocurrir el mismo procedimiento. Y entonces, a partir de una persona en equilibrio, puede haber mucha gente equilibrada. Y es muy fácil de ver. Cuando llegamos a una casa que está en desequilibrio, que ha habido una discusión, que ha habido problemas, o que ha habido... No te sientes a gusto, aunque no sepas lo que ha pasado. Tú sientes que ahí hay algo, y lo que más lo notas son los niños. Se ponen nerviosos, empiezan a hacer tonterías, se descontrolan rápidamente. Y es porque la energía que hay no es la mejor, no es la más adecuada. Pero cuando la energía es dulce y es linda, todo el mundo se siente bien. Todo el mundo está a gusto y es muy fácil estar allí. Son todas cosas que todos las sabemos. Lo que yo estoy diciendo, no lo escuchan por primera vez. Todos sabemos estas cosas. Lo que pasa es que, o no nos acordamos, o no nos queremos acordar. Porque parece que da trabajo, pero no da trabajo. Es muy fácil. Es cuestión de practicar, experimentar y ver, y disfrutar de la experiencia. No salió bien, pues la refinamos un poquito. La podemos hasta sofisticar, si queremos, un poquito. La adornamos, la ponemos más bonita. Y cuando sale bien, ahí sabemos que lo hemos hecho nosotros. Cuidado con el ego, que no se ponga alto y salga por ahí contándolo. Pero si simplemente uno dice, mira lo he logrado, ¿no? Es mi esfuerzo y lo conseguí. Qué guay, qué bien te sientes. Porque sabes que lo puedes hacer. Y si lo hiciste una vez, no hay nada que te impida hacerlo siempre. Y sale. Créanme que sale. Créanme que le diga. Créanme que sale. Créanme que sale. Créanme, yo le voy a dejar una tarjeta mía. Me llaman y me dicen, no funcionó. Y ya nos contamos a ver por qué no funcionó, pero funciona. Sí. En las fibras de la derecha, en el entramado Están reflejados los discos de lo que damos Lo que damos va a dar vuelta por todo el planeta Y va a volver por la izquierda Y nos va a dar lo que hemos dado Y esto es así No hay más opción Y la gente que ha hecho alguna vez una rueda de energía Que casi todos lo habremos hecho alguna vez Siempre se da con la mano derecha para abajo Y con la mano izquierda para arriba, ¿verdad? Con esta doy, con esta recibo Lo mismo que doy, lo recibo por aquí Y no vienen las cosas por azar Qué casualidad, siempre me toca lo peor Porque yo soy buena y mira lo que me pasa Y yo le ayudé y ahora no me ayuda Y el universo te está ofreciendo ayuda Pero tú la esperas de alguien que crees que te lo tiene que dar Espera del universo, que es de ahí donde viene No siempre nos ayudan los mismos Y yo doy siempre y mira lo que me devuelven Es a ver, ¿qué es lo que diste con tu mano? ¿Qué es lo que diste con tu acción? ¿Qué es lo que diste con tu pensamiento? Porque a veces las personas damos Por lo bajino y para adentro, otra vez Míralo, me pide de nuevo No le da vergüenza ¿Qué estoy dando? ¿Lo que doy con la mano? ¿O lo que mi energía está plantando las semillas? ¿Qué semillas voy a recoger? ¿Las de mi mano o las de mi pensamiento? Las más sutiles Esas son las que prenden siempre Estamos permanentemente Todo el tiempo, 24 horas por día Minuto a minuto Plantando semillas que germinarán Y eso es lo que vamos a recoger Si lo recogemos no nos gusta Hay que plantearse Mirar de otra manera lo que estamos plantando Y rectificar No pasa nada, ¿eh? Es como cuando nos caíamos al aprender a andar Nos ponemos en pie y arrancamos de nuevo Nos equivocamos, rectificamos y empezamos otra vez Y vemos cómo ocurre ahora Y si nos gusta, perfecto Si vas a una casa y te invitan con el té Vas todos los días Si tocas el timbre y te dan un sopapo Pues ahí ya no vuelves Pues lo mismo Doy esto, recibo esto, no me gusta Pues esto ya no lo doy Voy a dar otra cosa Yo siempre pongo el símil de agua y harina, ¿no? Un poquito de harina, un poquito de agua La remuevo y da como un engrudito Y si hago otra vez lo mismo Da otra vez un engrudito Y si lo hago cien veces da cien botecitos de engrudito Le pongo un poquito de sal y un poquito de harina Y ya puedo estirar una pizza Es solamente modificar la receta Y verán cómo cambia todo Es que a veces parece hasta mentira El que no lo haya hecho nunca conscientemente Le parecerá que es mentira Pero cuando lo has hecho una sola vez Y lo ves como funciona Te das cuenta que no lo haces por cómodo Y acabas pagando doble Porque cuando lo haces funciona Funciona bien Es imposible que alguien Que va ayudando a los demás Y queriendo Y sonriendo Le vayan mal las cosas Es prácticamente imposible Un día me caí en la calle Iba caminando por Puerto Banús No había nadie Llego a la esquina del corte inglés Y me salí de mi cuerpo Estaba el autobús que yo tenía que coger Y mi cabeza no estaba en mi cuerpo Estaba en el autobús Mi cuerpo se quedó solo Tropecé y me caí Cuando levanté la vista Del suelo Y vi un montón de manos Acercándose a mí A ayudarme Dije Jolín Pupé Qué bien lo estás haciendo Fue el primer pensamiento Que me vino a la cabeza Y me había fracturado un dedo Me dolía Pero lo que me sorprendió Era la cantidad de manos Dispuestas a ayudarme Y dije Vale Lo estás haciendo bien Sigue por ahí Que esto funciona Y créanme que funciona Es solamente experimentarlo Como les dije antes Si quieren no me crean nada Experimenten No pierden nada con experimentarlo Como mucho Quedarse como está No va a cambiar mucho Aunque siempre Algo cambia Cuando hacemos algo Y nos sale bien Y nos sentimos bien Eso generalmente No lo volvemos a hacer Aunque A veces Tropezamos Con la misma piedra Tampoco pasa nada Siempre que no nos quedemos Abrazados A la piedra Podemos experimentar Muchas veces Y empezar de nuevo Todos los días Y no sé Por qué hora vamos Un cuarto de hora Un cuarto de hora ¿Perdón? Un cuarto de hora Ah, todavía queda Un cuarto de hora Justo el cuarto de hora De las preguntas ¿Qué consiste la técnica? ¿Qué es visualización? Afirmaciones ¿Qué consiste EMF? ¿Y cómo se puede uno formar el EMF? Pues yo paso consulta Y doy sesiones Son 13 sesiones En las que se trabajan De diferentes formas Con el entramado En las primeras cuatro fases Lo que hacemos Es fortalecer el entramado Que es como recablear Como si tú llamaras A la compañía de la luz Y le dijeras Yo quiero tener 550 de electricidad En vez de 220 Entonces fortalecemos Ese entramado Para que pueda sujetar Mayor cantidad de energía Y llevar a cabo Más proyectos Y de una forma Más ordenada En las segundas Cuatro fases Se activan Otras fibras También que hay Que son más cortitas Que están aquí Y se trabaja Con unas cartas Que tienen Atributos de maestría Que son Palabras Que siempre hemos conocido Como por ejemplo Flexibilidad Aceptación Amor Sabiduría Conexión Empatía Una cantidad de cosas Que conocemos Pero que nunca Las hemos usado Como herramientas Siempre las hemos tenido Como palabras bonitas Pero cuando las utilizamos A propósito Nos comprometemos A usarlas Como herramientas La vida cambia mucho Pero mucho En las terceras Cuatro fases Se trabaja Con el tercer entramado Que es un entramado Como el que se ha formado Entre tú y yo Ahora que estamos dialogando Que este entramado Es igual al tuyo Y al mío Pero va a tener Lo que tú le pongas Y lo que yo le ponga Quiere decir Que yo puedo trabajar contigo Sin hablar contigo Tú puedes trabajar conmigo Sin hablar conmigo Poniendo lo mejor de ti Puedes realizar una relación Que está extraña Por ejemplo Y modificarla Con cada cosa Persona O situación Que nos relacionamos Creamos un nuevo entramado El entramado De las relaciones Y podemos arreglar Muchas cosas A nuestro alrededor Solamente poniendo Aportando a esos entramados Lo mejor de nosotros Y hay una última fase Que es un repaso por todas Y realmente Mientras vas recibiendo Las fases Vas viendo Cómo tu vida Va cambiando Se va modificando Porque está siendo afectada Por el propio cambio De conciencia ¿Contesta tu pregunta? Vale Había una pregunta por aquí ¿Alguien me preguntó algo? Creo que con Lo que la explicación Que le ha hablado a él Me he quedado curiosa Con el tema de los entramados Porque nunca había escuchado Había escuchado más El tema del doble cuántico Y o del cuerpo espiritual También Que creo que está relacionado Con ello Pero nunca había escuchado Del entramado Del disco En ese cuerpo Como el deseo ¿Una manera más visual De proyectar tu deseo? ¿O es algo que Son como círculos energéticos? Bueno Mucha gente me pregunta Si tiene algo que ver Con el aura El aura El aura es una parte De la anatomía energética Que cambia de forma Y de color Permanentemente El entramado electromagnético Es una estructura De luz y energía Que es el reflejo De tu cuerpo de luz Y tiene esa estructura Siempre Puede estar Más o menos potente Trabajando con la técnica La fortalecemos La calibramos Y la fortalecemos Pero siempre está ahí Siempre ha estado Y siempre estará ¿Vibra la misma frecuencia Que es O es como El tiempo En el que se mueve La velocidad En la que se mueve Está conectada Con la velocidad De tus pensamientos O Es que el entramado No se mueve Siempre está ahí Vibra Con diferentes frecuencias Y va a vibrar Con tu frecuencia Independientemente De cada parte Del entramado Que tenga un nivel De frecuencia Imagino que los discos También pueden tener Realmente Del entramado No se sabe demasiado Cuando yo hice Mi formación Un día le preguntamos A Peggy Fénix Dubro Que es la persona Que creó la técnica Le dijimos Peggy ¿Por qué no nos hablas Más sobre el entramado? Y Peggy Tiene un gesto Muy de ella Que es poner las manitos Aquí Y dijo Ya saben suficiente Es como Cuando tú trabajas Con el entramado Tú averiguas Más cosas Sobre ti Porque este trabajo También aumenta La conexión Contigo misma Y entonces Puedes tener Una percepción Que quizás Puede ser diferente A la que yo tengo Con el mío Porque es tu cuerpo De luz El que lo emite Esto no viene De fuera Para adentro Sino que sale Desde nuestra columna Central Que está aquí Esta es la esencia De quien eres Toda tu sabiduría De toda tu vida Y de todas tus vidas Está aquí Cuando nosotros Liberamos energía De un disco Esta energía Va a ir al centro De abajo Va a A reciclar Y va a volver A entrar Como energía limpia Pero la sabiduría Que está en esa energía Liberada Va a ir directamente A la columna central A darnos Más contacto Con nuestra propia sabiduría Esto es como Como una cosa Estructurada Completamente Estructurada De hecho La técnica Es muy estructurada Yo estaba acostumbrada A trabajar con Reiki Que si aquí hay gente Que trabaja con Reiki Que uno va A tu aire ¿No? Lo que sientas Y de repente Me encontré Con un protocolo escrito Y trabajo Con un atril Donde no se pueden cambiar Ni las comas Porque así es como funciona Porque tiene una estructura Igual que el entramado Tiene una estructura Y no hay una forma Diferente de hacerlo Sí Pero yo creo Que hay experiencias Personales Con el entramado Que cada cual Tiene la suya Sí Eso también Porque hay cosas Que se perciben Que solamente son tuyas Tú las percibes Nadie más Las puede percibir Tú las puedes contar Siempre que puedas Traducir Porque las percepciones Muchas veces No son de tres dimensiones Son de otras frecuencias Dimensionales Y entonces Son muy difíciles De traducir No hay palabras En un vocabulario De tres dimensiones Para hablar de algo Que tiene cinco dimensiones De frecuencia ¿No? Entonces Lo que uno percibe A veces Se puede explicar Otras veces Se explica Pero el otro La entiende De otra manera Porque no hay un patrón ¿No? Pero lo del entramado Si bien todos Tenemos el mismo Son como configuraciones Que son iguales Para todos Pero la información De luz De energía Y de geometría Que tienen Es único Para cada persona Porque también Se trabajan Con unas plantillas Con forma de octaedro Que van alrededor De nuestro cuerpo Y nosotros Estamos como dentro De esos octaedros Como una pirámide Cogida Dos pirámides Cogidas por la base De una forma así Y están Aquí por ejemplo Aquí Hay una Aquí Hay otra Y hay muchísimas Y en las manos Y en los pies Y todas son iguales Como nuestras manos Que todas son iguales Pero todas tienen Huellas digitales únicas Esas plantillas Son iguales En todos Pero tienen Información Geométrica Diferente Para cada uno Y en esas plantillas Es la que entablamos El lenguaje Del corazón O el lenguaje De la energía Con otras personas Comunicando Nuestra pieza Del rompecabezas A otro Y el otro Comunicando Qué es lo que está haciendo En este planeta ¿No? Y entonces Se entablan Lenguajes sin palabras Que yo creo Y esto es una cosa mía Que es un poco como Cuando tú conoces a alguien Y a los diez minutos de estar Te da la sensación De conocerlo Desde siempre Y yo creo que Es la comunicación Que se produce A través de las plantillas Donde rápidamente Comunicas al otro Quién eres Y el otro Te lo comunica a ti ¿No? Es muy complejo Todo este trabajo La técnica MF Es muy sofisticada Pero a la vez Es muy sencilla De aprender Y de practicar Y súper divertida Porque te pasa cada cosa Que tú dices ¡Guau! ¡Qué he hecho! Y ya sabes Por qué pasó ¿No? Y es muy divertido Es un trabajo fantástico Para mí ha sido una maravilla Y además tiene dos cosas Que para mí siempre Fueron muy importantes Yo no soy meditadora A mí meditar me tensa No es lo mío No me gusta sentarme a meditar Pero un día me di cuenta De que medito 24 horas al día Porque yo creo que hasta cuando duermo Estoy pendiente de lo que siento Sé dónde estoy Y sé lo que estoy pensando Sintiendo Y cuál es la vibración Que emana de mí Sí Y la otra es No tener que revivir Para liberar Me niego a sufrir Aquello de He estado este fin de semana En un seminario Qué bien me siento He llorado ¡Ay no! ¡Qué horror! Yo no quiero sufrir Y Peggy Fenidure Tiene un libro En español Que se llama Entramados de conciencia Pero en inglés Se llama Elegant Empowerment Empoderamiento elegante De eso De estar sufriendo No Yo libero con elegancia Y con gracia Sin sufrir Sin pasármelo mal Sin llorar Y muchas veces En consulta Cuando termino la sesión La persona se pone a llorar Pero no hay emoción En el llanto Hay amor Hay cosa bonita La gente no sufre Me encanta esto De poder ayudar a las personas A que sean más felices Y que puedan trabajar mejor A partir de su conciencia Siendo solamente feliz Y actuando con amor Y con sabiduría Trabajando juntas Que eso es algo Que nunca nos enseñaron Siempre vamos con el amor O con la sabiduría Pero cuando nosotros Conseguimos a través De la primera plantilla Que se activa En la fase uno Darle la vuelta Y sentir Con el pensamiento Y pensar con el corazón Todo cambia Y es mucho más fácil Y más sencillo El corazón solo Es caótico Y la mente sola Es muy fría Tienen que ir juntas Y entonces así Va todo muy bien Pues creo que ya estamos En la hora, ¿verdad? Yo no tengo prisa Por terminar Yo tengo carrete Para dos horas más Pero cada donato A lo mejor Por ahí esperando Muchas gracias